Bienvenidos a una nueva edición de Q Noticias. En el programa de hoy te voy a mostrar la entrevista que quiero, le hizo a BM, en donde nos contó la experiencia de haber participado en un campus de composición. Vas a ver también la nueva versión en vivo de A mí no me importa el dinero. Estoy hablando de la canción de los decadentes que hicieron junto a Julieta Venegas. Y te voy a mostrar la entrevista que le hicimos a Lauti, Gram y a Tuli, porque hicieron una canción juntos. Pero antes vamos a ver los adelantos del día. ¿Qué bendición? Es la nueva canción que hicieron juntos Tuli y Lauti, Gram. Arrancamos esta edición de Q Noticias con la entrevista que quiero, le hizo a los artistas argentinos. Serpiente y mayor que yo es la razón por la cual yo vi la última vez a estas dos personas divinas. ¿Cómo andan? Muy bien, estoy muy contenta. Tuli y Lauti, que queramos. Muy bien, Tuli y Lauti, que queramos. Me hace burla. Sí, me encantó esta canción hermosa y sensual. Por Dios lo que es el videoclip. Quiero que hablemos ya de cómo nace este encuentro divino. Bueno, ¿por dónde se arranca? A ver, quería probar algo distinto al pop, salir un poquito de la zona de confort. Y qué mejor que hacerlo acompañada. Nada, era un momento para poder experimentar otra cosa, experimentar estar con un artista que no sea Luke en el estudio. Entonces, nada, el Junte fue increíble, salió mejor de lo que esperaba porque yo tenía mucho miedo de mi parte, no de la parte de él. Yo sabía que él le iba a romper, pero tenía miedo de yo no sonar como Tuli, con melodías de Tuli en un ritmo distinto que no era el pop. Entonces, salió después de un estreno, estábamos en Picheo escuchando reggaetón y yo dije, che, tengo que activar, hacer un reggaetón, hacer algo distinto. Y estábamos en ese momento chill del boliche, entonces ya te sentás y te pones a charlar. Y ahí lo vi al auto y dije, yo le voy y le voy a decir que vamos a un tema. Por ahí, es por ahí. Exacto. Y a él le cebó, al toque me dijo que sí, así que fuimos a probar al estudio y salió al toque no. Salió encima lo mejor es que salió todo re natural. Salió todo así de la nada y re natural y nada forzado. Y si no salía la canción, no salía, listo. O sea, era ir y tipo probar. Pero bueno, quedó buenísimo, quedó super natural y al toque, re rápido. En dos días hicimos la canción y chau, quedó. ¿Dónde se juntaron? Quiero saber un poco más de la intimidad. ¿Dónde se juntaron? Mientras estaban componiendo, ¿qué hacían? Tenemos un estudio que es en común con todos los artistas de la empresa en la que estábamos, ¿viste? Entonces, siempre nos juntamos ahí con, no sé, todos los productores, con los compositores, todos juntos y nada. Primero creamos toda la instrumental y después toda la letra y después chau. ¿Ustedes cuántos se conocían? ¿Cuánta intimidad sigue como de amistad entre ustedes? Nos cruzábamos. Hola, ¿qué tal? Nos cruzábamos después, yo por ahí tenía estudio reservado hasta las 11 y este hijo de puta caía al estudio 11 y media y ya estaba ahí. Y era como cruzarnos y decir, hola, chau, ¿qué vas a hacer? Hicimos esto, lo otro. Se quedaba un rato escuchando lo que yo hacía, yo me quedaba un rato escuchando lo que ella hacía. Así que, y así fuimos como, nada, cruzándonos y siempre hubo muy buena onda igual. Nada, tenemos el mismo equipo de trabajo, entonces, nada. Hay algo en común por amor al arte, que eso lo piola de juntarse con gente también artista. Bueno, ¿y dónde rodaron el video? ¿Dónde pasó? Quiero partes divertidas, anécdotas, cuántas horas de rodaje, qué pasó en el medio, todo, ¿eh? No vale acá ocultar nada. A mí me dijeron que era hasta las 11 de la noche y me quedé hasta las 4 de la mañana ahí, grabando el videoclip. Y me dijería, estaba muerto yo de sueño, pero metí una león de igual. Ay, pobrecito. Y pasa que yo tuve como tres looks distintos, entonces. Claro, escuchame. Yo lo único que tenía que hacer era sacarme una campera y agarrar por M otra. Y ella tenía que poner una peluca, pelo por pelo, después se tenía que poner un vestido de no sé qué. Los maquillajes zarpados que se hacen. Entonces, él venía así aburrido y me decía, ¿y qué onda? ¿Cómo va eso? Y yo tipo, ¡no puedo hablar ahora! Porque quería ser rápido para que él no se aburra tanto. Pero nada, yo estuve en cada detalle del video, así como me gusta estar en cada canción. Ahí pulen los detalles de la estética, el color de las tomas, todo. Así que yo, por mi parte, disfruté mucho de eso. Yo a Lauti solo le decía, ¿te está gustando? ¿Te está gustando cómo está quedando? Para la próxima, Lauti, vos tenés que saber que tenés que dormir una siesta de cuatro horas, tres, cuatro horitas y vas a estar intacto. Entre cena y cena, que me tengo que cambiar de look, él puede irse a su casa, bañarse, dormir, comer, volver. No, es que literal yo iba a hacer eso, ¿eh? O sea, tenía dos, tres horas libres y dije, bueno, me voy a mi casa, pongo unos plays como algo y yo ahí vengo, qué sé yo. Pero me pusieron una cena en el medio y entonces me tuve. Te quiero contra la pared esta noche, pa' darte castigo, pégate conmigo, vamos a hacerlo de pose en pose, solo piensalo. Por ahí es la nueva canción de Juan Quicar. Antes de ir a una pausa te voy a mostrar la entrevista que le hicimos al cantante y actor argentino que participó en la película La Sociedad de la Nieve y esto es lo que nos contaba. Nos venimos a Palermo para hablar por primera vez con Juan Icar, que está de estreno. Acaba de lanzar hace nada, ¿cuánto? Una hora y media. Una hora y media el video y ya es tendencia, furor en todos lados. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Estoy muy contento, primero por el recibimiento, mucha gente estremeando la canción, mucha gente escuchando, viendo el video que es increíble, muy agradecido, mi nervioso también porque estamos acá y es la primera vez que voy a estar lanzando un tema y también mucha gente, prensa y demás. Bueno, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo siempre. ¿Estás recién bajado del avión? ¿Llegaste de Los Ángeles? Recién, ayer a la noche llegué de Los Ángeles. Estoy como, también con el cambio de horario, con jet lag y todo. Pero aparte del cambio de horario, le digo, una cantidad de emociones muy como violentas, ¿no? Muy arriba, muy abajo. ¿Cómo manejaste todo esto? Contame ya la experiencia de viajar con la película, con la sociedad de la nieve, nada más y nada menos que Los Ángeles. Estuvieron nominados al Oscar, qué flash. Sí, de hecho, primero viajé a España, fui a Madrid y di un show, de repente, de un día para otro, 400 personas. Y ahí fui a Barcelona, y a mí me fui a Los Ángeles. Y ahí los Oscars, como que he estado mucho en movimiento, muy pocos días, y de repente estoy acá haciendo esto, como que sí, muy emocionado. Bueno, no ganamos, pero bueno, estuvimos nominados, estuvimos allá, fuimos nominados, estábamos muy contentos de haber estado nominados y nada, el crecimiento de la gente en la película es muy lindo. Y Anlar, sigo yendo para atrás, contame cómo fue el casting, en qué momento decidiste presentarte, cómo te eligieron. Vamos a ver todo, te vamos a preguntar de todo. Obvio. Bueno, y después 2021, hace ya bastante tiempo, el casting, mucho tiempo de casting, como ya un año de casting, hasta que te dicen que quedé, y en 2022 empezamos el rodaje, ensayar y mucho, mucho, mucho sufrimiento. Una experiencia muy grande. ¿Y qué más te llevas? ¿Cómo lo escribís? Me llevo la familia, me llevo mis amigos de la montaña, que seguramente ahora van a estar por acá. Estamos siempre muy, muy unidos. La montaña nos unió mucho. Bueno, qué lindo lo que decís. Y vamos más atrás todavía. Contame un poco tu historia, cómo es luchar por tus sueños y llegar hoy a los 24 años y que se estén cumpliendo, ¿no? Porque al principio, como en muchas familias, tus papás no estaban como muy de acuerdo en apoyarte que te digas a esto. Quizás, no sé, tengas una carrera como más estructurada, ¿no? Sí, yo me crié en una familia como muy conservadora, entonces les daba miedo, como viste, mucha exposición para mí. Yo de los nueve años que iba a hacer esto. Y les daba cosas como, bueno, este ambiente, viste. Pero bueno, yo con los años... ¿Tienes las prejuicios? Las prejuicios, de todo el mundo creo que tienen las prejuicios. ¿Tienes los papás? Sí, sí, sí. Y, digamos, con los años fui remándola, remándola. Hasta que, bueno, estamos acá. Fue un camino muy largo, la verdad, porque yo hice de todo. He sido extra camarero, traje una calesita, hice una serie, hice un montón de cosas y el camino hasta acá, la verdad que me llena de orgullo. Te olvido de la multitud, si estás tú, yo solo quiero tenerte. Eres diferente, te veo en todas partes, no sales de mi mente. Bueno, ¿cómo sigue el año? ¿Cómo sigue el año? Y sacaré más música, obviamente. Nos vamos a ver más seguido. Nos vamos a ver más seguido, a ver mucha más música. ¿Para cuándo? Está recién sacando un tema hoy, calmate. Pero viste que ahora la onda es tipo una vez por mes o cada dos meses. Me gustaría sacar un tema en abril, la verdad. Pasa que con todos los viajes y todo, como que no... Tengo que volver a estudiar en el estudio ya. Tengo que volver mañana en el estudio y empezar a grabar ya. Ya tengo cosas, pero grabar y estar bien con eso. Pero ojalá que haya mucha música. Voy a viajar, voy a México, voy a España de vuelta. Quiero a Perú, a Colombia. Es que tengo mucha gente de todos lados, que me parece una locura. Mucha gente de todos lados. Tenés muchísima gente que te sigue. Sos de estar tuiteando todo el tiempo. Contame un poco. Sí, de hecho, hoy fuimos tendencia en Perú, Argentina, Estados Unidos, España, México, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala. De repente no sabía que había tanta gente de tantos lugares. Yo fui a España y un día u otro organizé un show para poder conocer a los seguidores y éramos 400 personas. La verdad que el recibiento de la gente y que me banquen así tanto, que vengo en los streamers, que me vean todos los tiempos que yo streamer, todos los días que streamer, me pone muy contento porque nunca pensé que iba a llegar a un punto así de mi carrera. Quédate en Quiero, porque en el próximo bloque no te podés perder la última parte de la entrevista que le hicimos a Tuli y a Lauti Graham. Ya volvemos con mucho más Q Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en Q Noticias. En este segundo bloque vamos a seguir hablando de Tuli y de Lauti Graham, porque los artistas argentinos estrenaron la canción ¡Qué bendición! Y esto es lo que nos contaban. Tengo algo que te va a sorprender Y tú tienes algo que me gusta también Pero ambos sabemos que esto bebe Nadie lo puede saber Oye, tú ya me estuviste en el Luna, ganaste el bailando. ¿Cuántas cosas pasaste la última vez que te vi? Un montón de cosas. Un montón de cosas que ni yo puedo procesar, la verdad. Ni yo ni mi equipo podemos procesar. Pero estamos muy contentos porque se está disfrutando todo y todo lo que se hace, se hace con mucha pasión. No solo mía, sino también de mi equipo. Hablábamos la otra vez, Lauti en el bailando que había como mucho celo, mucho resentimiento para con ella. ¿En serio? Estás bien enterado. Sí, sí. El bailando, los realities. Y Tuku, levantando la copa, campeón. Ah, yo no lo puedo creer. Así que había gente que decía que hija de titana, odio. No sé si tan así. Ojalá no. Pero. Decían que bronca. Y entré más tarde porque entré como reemplazo de una pareja que se fue. Entonces como que también era un poco raro. Digamos, para la gente que estaba desde ahí es como, oh, se suma una más. Y encima una que resta de bailar. Ahí va, que baila, que canta, que se mete unos looks zarpados. No fue tan fácil, no fue tan fácil porque bailo reggaetón, no no reggaetón, bailo urbano. Entonces como que me ponían a bailar un tango y yo qué mierda sé de tango. Entonces me costó. Pero tenías un poco de facilidad. Y tenía esto de que uno conoce su cuerpo, pero era desaprender todo lo que aprendí en mis años de urbano para poner otra técnica. Entonces a veces costaba más. Pero buenísimo. Sí, la verdad que me sorprendí a mí misma porque dije, wow, bajo presión trabajo bien. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Así que nada, estoy muy contenta porque pude mostrar una Turi versátil no solo en la música ahora con este tema, sino también un poco en el baile, que era lo que más me asustaba. Y aparte te aumentó mucho también la popularidad. Es una cosa la tele. Porque es otra cosa. Es otra cosa. Llegas a otros lugares que con la música, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lauti, vos la venís rompiendo todo. Quiero que me digas cómo sigue este año. ¿Qué se viene? Además de en algún momento otra colaboración entre ustedes dos juntos. Ahora que tiene que invitar él. Obvio, sí. Para mi álbum, futuro álbum capaz la invito. Ah, capaz la invito. No, no, pero sí, se viene mucha música. Pensando ahora ya nuevo álbum. Estoy en un camp ahora encerrado en una casa con todos los productores, compositores, todo. Contale un poco a la gente lo que es esto del campus. Para el que no sepa, como hacer un camp es encerrarse una semana con los productores de canciones, con los compositores de canciones, todos en un mismo lugar, como fuera de la ciudad, ¿viste? Más o menos. O sea, para no estar distraído del boludez, porque yo llego a estar acá. Y hoy salen todos. ¿Sabés cómo estoy en el boliche a las 3 de la mañana? No me encuentro nada más. Cuidate, a la 1. Entonces estamos en una ciudad, acá como a dos horas, pasando Pilar, todo para allá, ¿viste? En zona norte. Y nada, estamos hoy encerrados en una casa. O sea, re linda todo, por suerte, con una resbita, todo en medio del campo. Somos como ocho, ocho personas. ¿Comparten habitaciones? No, no. Yo duermo con mi amigo, pero porque la pieza en la que estoy ya está buenísima, entonces chau, querés ir a mí conmigo. Pero no, cada uno tiene su cuarto. Eso me parece buenísimo, esto del campo, ¿no? Que es re normal, últimamente se hizo siempre, pero ahora como que se hace siempre. Es como que te re sirve, te re sirve para enfocarte solamente en eso y te re sirve para estar como aislado, solamente centrado en algo. En un objetivo, ¿viste? Trabajar, exacto. Así que, bueno. Mirá, mirá, el auto insolida, ponete el micrófono cuando hablas, mirá. Digo que es trabajar y generar la inspiración, porque no vienes sola, también. Obvio, sí, si estás ahí encerrado con todo, se le ocurre la idea a uno de la nada y, uh, sí, está buena esa idea, y empiezan a hacer una canción en base a la idea que se le ocurrió a uno y así, sucesivamente. Chicos, me encanta cómo dan juntos, me encanta lo que hicieron en este video, emanan sexualidad, sexualidad, es muy divertido, es muy arriba, así que yo lo único que tengo para decirles es que ojalá hagan más música juntas. Ojalá, ojalá que sí. Gracias. Talió muy bien, así que... La gente en los comentarios, cuando yo ahora entré, están poniendo, le están tirando fútbol a esa tulia a full, le están diciendo que no, que no la tenían en esa faceta, que no la tenían con esa voz, porque mucha gente la conocía por otra faceta, ¿viste? No por la música, entonces ahora que de la nada se haga con este reguetón así a full, la gente dice, uff, qué onda, está mirando, ¿eh? Tenía un miedo yo. Tenía un miedo de hacerlo, pero bueno, nada. Y porque es algo... Bueno, por eso. Siempre salir de la zona de confort te da miedo, es normal, pero... Qué lindo sentir ese miedo también. Sí, es lo que te mueve también, el superarte. Hoy en día, ¿crees que lo tengo? Hoy en día que lo saqué y que estoy viendo, como dice él, los comentarios de la gente, que les agradezco un montón, es como un alivio de respirar y decir, uy, viene ahí que me la jugué. Entonces estoy muy contenta, también porque a él le gustó el tema y porque si él lo disfruta, yo también lo voy a disfrutar. Si querés ver la versión en vivo que hicieron los decadentes junto a Julieta Venegas de No me importa el dinero, mirate el panorama a redes de hoy. Si querías que estuviera, te quedaste sin trabajo una vez más. No me pongo a un viento frío y si te veo en el camino, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy muy fiel compañera, me gusta que seas así como todos. Somos oscuros ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo cuando me regresaré. Antes de despedirnos, te voy a mostrar la entrevista que quiero, le hizo BM. El cantante argentino nos contó cómo fue la experiencia de haber participado en la última edición del Festival Lollapalooza y en un campus de composición. Mirá. Que sea dueño de mi vida, la muy atrevida que no vuelva más. No quiero ni recordarla, pensarla no me hace bien, pero sin la ver. Te veo que no parás desde que arrancaste. Estás ahí todos los fines de Semana Show, en la Semana Show. Ahora venís de un campamento, ¿qué es eso? O sea que muy poca gente lo entiende porque, no sé, en la semana me acuerdo que le comenté a mi asistente y me decía, ok, pero va a haber carpas y vamos a estar en el patio. No, no, no. El campamento es cuando se juntan varios productores en un cierto lugar y están durante un par de días haciendo música constantemente, las 24 horas. y no sé, por ejemplo, yo me voy a dormir y otro sigue haciendo la producción a la noche y cuando me despierto seguimos con otra cosa y todo así. Eso es un campamento musical. A mí me encanta y es lo que estuvimos haciendo durante toda la semana. ¿A dónde se fueron y hay cositas ahí que salieron ya que te gustan? Sí, 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 salieron unos palos increíbles. Lo hicimos en mi casa porque, nada, quería estrenar mi casa con un campamento entonces dije, vénganse todos para acá, nos quedamos una semana y después nos vamos al Lola. Qué espectacular, qué espectacular. De 10. Y contame un poquito de este último lanzamiento, no sé si va a sonar hoy acá, entre la playa. ¿Cómo surgió esa idea, ese temón, que lo trajiste acá, que lo hiciste tuyo? Ese tema cayó del cielo encima de mí, en lo personal, es un tema que me encanta que marcó como una etapa de mi adolescencia, ¿viste? Y nada, hoy lo vamos a tocar, vamos a ver qué pasa. En este momento está 16 en tendencia mundial, así que yo creo que va a explotar. Pero nada, tengo muchas ganas de escuchar a la gente cantar. Y qué sigue pasando con la morocha, sigue arriba de todo, es increíble lo que pasó con la morocha. ¿Tú lo esperabas? La verdad esperaba que le vaya muy bien, pero no esperaba que cause lo que causó. Tipo, estuvo como 6, 7 meses en el top 1 y ahora sigue estando dentro de los 10 de Billboard, o sea, es una total locura. Increíble. Y de preparar un show como fue en el Grand Rex a finales de noviembre, a preparar un show acá en el Lola. ¿Cómo lo preparás? ¿Hacés el mismo show o es parecido? ¿Estás con banda? ¿Cómo lo pensás? No, es diferente al del Grand Rex porque uno cuando tiene un show propio, tipo, tiene la libertad de hacer lo que quiera en el escenario, ¿viste? Y acá como que estamos limitados, pero igual armamos un show diferente que quedó súper bueno y nada, supongo que va a explotar. ¿Vas a seguir tocando con banda, con instrumentos, con tu equipo? Esa siempre va a ser tu apuesta. Y esperamos que sí, a mí me encanta tocar con banda, la banda le da otra energía al show. No es nada que ver a estar tocando con pistas. Así que sí, o sea, el formato banda es totalmente diferente y es lo que hace que la gente sienta la música de otra manera. Si la ven, dígale, que devuelva lo que se ha robado, que me ha dejado en la lona, resultaste ser ladrona. Y llegamos al final del programa, espero que la hayan pasado tan lindo como yo. Nos vamos como siempre con nuestro video estreno y a ustedes los espero en la próxima edición de Q Noticias. Con ese pitch, mami, quien se enoja contigo Traje el weed y ganas de darte el castigo Me dejes sin pa' después tenerla encima Si estás nula te cambia el clima Con ese pitch, mami, quien se enoja contigo Traje el weed y ganas de darte el castigo Me dejes sin pa' después tenerla encima Ey, uy, ya que estás empty Baby, yo tengo gas, tengo plenty Tú lo quieres una, sabes, 20, dura desde los 20 Aunque lo escriba y me contesta tarde Solo aparece pa' dejarme ¿Cómo yo voy a enojarme? Ey, here we go again Otra vez en close friend Aparece y si sostenga, damn, bang Sé que lo haces por joder Quieres repetir, dime when Que te quiero con panty o sin Llévatelo a la corte, no hay ping Y cuando quiera tire mal, hotline bling Ya mismo llego y estoy a tres de tu casa Cuando te chingue yo sé que se te pasa Siempre te pierdes solo para cucarme Y aunque te tardes Con ese pitch, mami, quien se enoja contigo Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me deje sin pa' después tenerla encima Si estás nula te cambia el clima Con ese pitch, mami, quien se enoja contigo Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me deje sin pa' después tenerla encima Con ese pitch, mami, quien se enoja contigo La letter de la tecla A Joder, la carta Si sea que se enoja contigo Con ese pitch, si se enoja contigo All hasta A Joder